Fuster se despide de Mises entre lágrimas antes de regresar a nuestro país. Luciana Fuster ya se encuentra regresando al Perú en un vuelo de más de un día desde Tailandia hasta la capital de nuestro país. La Miss Grand Internacional fue despedida por las otras Mises del certamen entre lágrimas antes de que ella parta a su destino final. Te vamos a extrañar mucho, nos estaremos viendo pronto, dijeron sus amigas, sin embargo no pudieron con tanta emoción que derramaron un par de lágrimas. Gracias a todos. Gracias a todos. Y nos siguen contentos. Y nos siguen contentos. Adiós. 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 ¡Gracias!